Hola, bienvenidos a un nuevo video. 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 Antes de que Kakashi pudiera acabar con su bruza, varios se ponen personas en el video. Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 ¿Te parece honesto? Si no tienes cuidado, existe el libro de tu hermano y protagonismo. ¿Cómo sabes eso? Sasuke preguntó. A diferencia de la mayoría en nuestra clase del académico, miro a través de los logros históricos de todas las demás aldeas, para saber que podría enfrentar el último bienvenido, que armas únicas usan las aldeas de Crepe Genkai. Además, como soy un usuario de su iphone, me voy a sentir mucho. Sus compañeros de equipo sintieron al igual que Kakashi, ya que parecía que realmente... ...en un árbitro su iphone especial. ¡Gracias! 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 ¡Oh, su madre! ¿Qué? ¡Oh, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! que eres un hombre, que no te vas a sacar, oh, tú mismo eres un hombre, realmente puedes morir si los sacas tan descuidadamente, dijo el cazador, Sabusa se murió en un servicio evasivo, ¿cuánto tiempo vas a usar esa escúpida máscara?, pregunto, me gusta esta máscara, el falso cazador respondió, me recuerda a los viejos tiempos, a pesar de eso, el falso cazador se acercó y se quitó la máscara, más, que útil para este acto, si no te hubieras ayudado, definitivamente te habrían matado, el falso cazador examinó los signos vitales de Sabusa para ver cuánto tiempo le habían causado tanto la pelea como el estado de muerte de las manos, el hombre tenía muchas más heridas de la actual, debido a contra quien estaba peleando, pero el cazador determinó que viviría, no deberías poder moverte mucho durante una semana, pero, conociéndote, probablemente estarás despierto antes, Sabusa a su compañero por el rabillo del ojo y sonrió, bueno, ¿no eres inteligente?, eso es lo que me gusta de ti, por supuesto, sonrió su compañero, después de todo, solo soy un niño, el falso cazador ninja se puso de pie y miró a su alrededor, la niebla se ha aclarado, mirando hacia abajo, no, el falso cazador ninja hizo una pregunta, ¿estarás bien la próxima vez?, los ojos de Sabusa se entrezabaron y dejaron escapar algo parecido a un ruido, la próxima vez denotaré a los Sharitan y conseguiré un premio, empiecen a matar a algún animal para que los Kurikir y Ocho puedan poner el hierro en su sangre, ¿cuál?, cero de vuelta con el equipo 7, cero que quieres decir que Sabusa está vivo, Sakura chilló, haciendo que todos se taparan los oídos y las ventanas vibraran, baja la voz, Sakura, dijo Kakashi antes de aclararse la garganta, piénsalo, el ninja cazador usó Senboni para matar a Sabusa, pero a menos que golpee un órgano vital, la probabilidad de matar a alguien es baja, es un elemento utilizado por los médicos en acupuntura, los ninjas cazadores tienen un conocimiento y una comprensión profundos del cuerpo humano, así que poner a una persona en un estado momentáneo similar a la muerte sería fácil, veamos los hechos, primero, se llevó el cuerpo de Sabusa, mucho más pesado, en segundo lugar, puso una arma que tuvo mucha probabilidad de matar, así que básicamente lo que estás diciendo es que Sabusa está vivo, dijo Sasuke Kakashi asintió, si, eso es exactamente lo que estoy diciendo, el anuncio de que Sabusa estaba en la noche, el anuncio de que Sabusa construyó y el anuncio de que Sabusa está siendo la primera vez, en el campo de Sabusa, se llevó la otra vez, pero Puntó ¡Gracias por ver! ¿No existía la posibilidad de que tuvieras que usar la caja de chacra? ¿No crees que estás pensando demasiado en esto? Preguntó Katsuna, ahora preocupado porque ese ninja realmente fuerte podría estar regresando. Quiero decir, se supone que los ninjas cazadores matan a los ninjas desaparecidos. Una de las reglas de si no vi es prepararse siempre para el peor escenario posible, declaró Kakashi. E incluso si Sabusa está muerto, solo significa que es probable que Gato comparte a una ninja aún más fuerte. Cualquiera de los dos casas apuntado a la caja de que se nos detalla. ¡Cual no existen! Preguntó Sakura, que estaba incluso la idea de volver a ver esa vista. Toda esta misión ha ido de nada en peor para ella y estaba conociendo a sentirse completamente abierto. ¡Gracias! 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 ¿Qué lees al amable están chicos! Todos se volvieron hacia la punta de todos los dos, para ver a un niño de entre 6 y 8 años de edad que parecía depriendo, llevado a mano al sur sobre una camisa amarilla y un sombrero de pescador en la cabeza. Oye, no vi, ¿dónde estabas?